Hola, yo soy Eduardo, esto es Hombrolobo.com y estamos en Cautokeino, en Noruega, muy al norte de Noruega. Estamos en un parking, que esto lo hago para ver si estamos grabando, porque no estaba seguro. Esta es la Universidad Sami en Cautokeino, yo digo, al norte, norte, norte de Noruega. De hecho, estamos a unos 1200 kilómetros al norte de Helsinki, en línea recta, hacia el norte. Y este es el pueblo de Cautokeino, a ver si... Esta es la Universidad Sami, ya digo, que es la Universidad del pueblo Sami, la única que hay en el mundo. Y os voy a enseñar el pueblo, a ver si se ve. El pueblo es así. Ya veis que nieve hay toda la del mundo. Es ver si al pueblito es así un poquito. Y no hace demasiado frío hoy. Estamos a menos 5 grados. A pesar de que parece que estamos a muchísimo menos, eso es el pueblo. Lo que veis al fondo, veis casitas con la nieve, pues parece encima que está escondido. Y esto es lo que hay. Un día estupendo nos ha salido. Así es el pueblo. Y esta es, como digo, la Universidad Sami. Que es la Universidad del pueblo Sami, la primera. Es la única que tienen. Y os voy a enseñar un poquito la entrada. Aquí hay, con la cámara de fotos, empujando. Y a ver qué vamos a hacer por aquí. Bueno, no hace tanto frío, pero que hace fresquito, sí. Y aquí está, mira qué mona. Este es el edificio. Voy a enseñar aquí un poquito. A ver si ve el fondo. Y eso de abajo parece, pues, la cafetería. Muy bonito. Muy bonito. Muy curiosa la arquitectura. Es bueno, en Finlandia la arquitectura es muy bonita. Y en Noruega también. O sea, cuida mucho el uso de maderas, ya veis. El uso de maderas en todos lados. El uso de materiales lo más, lo más curioso para el medio ambiente y todo. Y aquí tienen algunos típicos accesorios, o típicos utensilios típicos, y aquí tienen unos samis cuchillos que tienen unos cuchillos preciosos. Con cuernos de reno están hechos estas cosas. Esto no. Esto es un cuenco de madera. Cuencos de madera. Esto debe ser un tambor. Muy curioso. Y aquí estamos haciendo un paseito para la basidad, a ver qué vemos. Mira, la arquitectura es curiosísima. Ya digo, mucha madera, mucha nieve por fuera, y muy curioso. Ahí está cosido. Pues bueno, espero que os guste. Esto es Kautokeino, muy al norte en Noruega. Ya digo, unos 1200 kilómetros al norte de Helsinki, y estaríamos a 1300, 1400 de osos, los calculo. Yo soy Eduardo, esto es onblog.com, y dentro de poco, más vídeos. Hasta luego.